¿Ya elegiste tu canción? ¿Ya estás ensayando y practicando para el encuentro musical? Recuerda que tienes hasta el 21 de mayo para enviar tu video cantando o tocando una canción. Puede ser sola o acompañado a quien quieras de tu familia o si quieres puede ser con amigas. Se viene una gran noche, esperamos sus videos.